Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta, mirá que ya amaneció Ya los patrocinios cantan, la alma ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!